Ella se activa cuando llega al party, me gusta pensar que es por mí Me encanta que baile, le mire de lejos, sus ojos me tienen así Tan bella es la nena y ella no frena, me encanta que se sienta fría Contemplo su brillo, su vestido negro bajo la luna de París Y hoy se va a beber, a romper, hasta el amanecer Como ella sabe hacer Yo llego a beber y romper, hasta el amanecer Hoy va a pasarla bien Regreso al futuro Manila, pide tesoro a sequela Yo quiero estar en subidas, otros niveles, hasta en otra liga Bailando en medio la pista, miro de lego muy lista Sonríe como un artista, ya conocida a mi Mona Lisa Bailo medio obsesionado con su forma de reír Vivo pegando un milagro en la esta noche encima de mí Y hoy se va a beber, a romper, hasta el amanecer Como ella sabe hacer, como ella sabe hacer Yo llego a beber y romper, hasta el amanecer Hoy va a pasarla bien Dando vulcán de la fiera, dentro y fuera Bella, bellaquera, no hay tiempo pa' break, casi es la nena Entonces, si estás cerca de mí no me provoques Esperando estoy por ti desde las doce Muerto por tu figura y por tus dotes, tus roces Bendita reina de la noche Hoy es activa, cuando llego al party me gusta pensar que es por mí Me encanta que baile, le mire de lejos, sus ojos me tienen así Tan bella es la nena y ella no frena, me encanta que se sienta free Contemplo su brillo, su vestido negro bajo la luna de París Y hoy se va a beber, a romper, hasta el amanecer Como ella sabe hacer, yo llego a beber y romper, hasta el amanecer Hoy va a pasarla bien ¡Gracias!